Tengo más corazón, voy a echar un trago Mucho lloré por mí, el llame de tristeza, ese que me dejaste Mucho lloré por mí, el llame de tristeza, ese que me dejaste Mucho lloré por mí, el llame de tristeza, ese que me dejaste Mucho lloré por mí, el llame de tristeza, ese que me dejaste Mucho lloré por mí, el llame de tristeza, ese que me dejaste Mucho lloré por mí, el llame de tristeza, ese que me dejaste Mucho lloré por mí, el llame de tristeza, ese que me dejaste Mucho lloré por mí, el llame de tristeza, ese que me dejaste Mucho lloré por mí, el llame de tristeza, ese que me dejaste Mucho lloré por mí, el llame de tristeza, ese que me dejaste Mucho lloré por mí, el llame de tristeza, ese que me dejaste Mucho lloré por mí, el llame de tristeza, ese que me dejaste Mucho lloré por mí, el llame de tristeza, ese que me dejaste